Continuamos con las noticias, son los casos de éxito en la clínica hospital de Liste en Coatzacoalcos, son pacientes que han logrado vencer al COVID-19. Tras lograr su recuperación en el área de infecciones respiratorias agudas de la clínica hospital de Liste, Coatzacoalcos, ocho pacientes de COVID-19 han sido dados de alta. Uno de estos pacientes es Joel, quien en medio de aplausos por parte del personal médico y de enfermería, egresó tras haber superado la enfermedad. Este paciente permaneció internado varios días en el área de Iras. Actualmente, en la clínica hospital de Liste, Coatzacoalcos, hay hospitalizados dos pacientes. En Coatzacoalcos, desde que inició la pandemia en esta unidad médica, se puso a disposición de los pacientes una tableta para que puedan tener comunicación con sus familiares. En tanto, personal médico del área de Iras fueron capacitados en el manejo ventilatorio e intubación de pacientes con COVID-19. En la Cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal!